Música Yo siempre feliz de volver a San Juan, he venido ya unas cuantas veces, he venido en momentos ingratos como el tiempo del terremoto y he venido en momentos gratos como este, donde debemos crecer viviendas para los sanjuaninos y las sanjuaninas. La verdad es que queremos que los que perdieron sus casas en el terremoto rápidamente las tengan, es algo que nos hemos puesto en la cabeza, queremos materializarlo pronto y esto es parte del camino que tenemos que transitar. Con el gobernador Uñac la verdad es que trabajamos más que bien, tenemos una misma concepción sobre lo que la Argentina necesita, ponemos todo nuestro empeño, nuestros equipos están absolutamente unidos para lograr los objetivos, que no son otros que darles mejor vida a los argentinos y a las argentinas, en este caso a sanjuaninos y sanjuaninas. Hablamos con el ministro Ferraresi, que estamos cerca de construir la casa número 50.000 y de terminarla y entregarla y que queremos que sea acá en San Juan, porque para nosotros es muy simbólico. San Juan, un terremoto, le llevó la casa a cientas de familias de San Juan. Acá hay parte de los que van a recuperar las casas, así que ojalá en julio podamos venir a entregar la casa 50.000. Miles de familias argentinas necesitan un techo. Hoy tener un techo es parte de la dignidad de una persona, simplemente. Muy agradecido del presidente, en voz Alberto a todo tu equipo de trabajo, especialmente al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, que nosotros le decimos, haciendo un resumen, ministro de Vivienda, con todo lo que esto significa para una familia sanjuanina, para una familia argentina. El presidente lo decía muy bien, él nos ha visitado en momentos muy complejos, donde no muchos se animaron a venir a San Juan, donde miles de familias habían quedado sin su techo propio, por más precario que haya sido. Y mirar esto, venir y visitar el barrio de las Pampas, acá en Pocito, pero también en el emprendimiento en el departamento de Rivadavia, que está aún más avanzado que este, es pensar que casi 2.000 familias de San Juan que fueron afectadas por el terremoto tienen una respuesta nacional en conjunto con el esfuerzo provincial. Haber generado una idea en común entre los equipos técnicos del ministerio, como de acá la provincia, nos permite vislumbrarlo, y la verdad que las imágenes son mucho más fuertes que las palabras, así que la verdad, contento de acompañar, y vamos a seguir en ese camino, un camino de crecimiento, a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández, que hay un ministerio por primera vez que se ocupa de esta temática, y con provincias como esta, que tiene esa visión estratégica como la que tenemos nosotros, el desarrollo territorial, se hace mucho más fácil. Gracias.